Hola a todos, el día de hoy les voy a compartir 12 innovaciones suecas que revolucionaron al mundo, así que comenzamos. Número 1. El sistema de navegación utilizado actualmente por aviones y barcos. A mediados de los 90s, el inventor sueco Håkan Lanz patentó el sistema de navegación llamado STDMA, por sus siglas en inglés, que inmediatamente fue adoptado para la navegación de barcos y en el 2004 se convirtió en sistema estándar de aviación también. La invención hace posible controlar el tráfico aéreo de una manera más eficaz y asimismo previene el choque entre aviones o barcos. Gracias a esta invención, los vuelos comerciales se han vuelto más cortos y se han disminuido los tiempos de retraso. Número 2. La llave ajustable o también conocida como llave sueca o como la llamaría mi papá, la famosa perica. La llave ajustable tal y como la conocemos el día de hoy, fue patentada por un sueco llamado Johan Peter Johansson, quien obtuvo más de 100 patentes a lo largo de su vida. Sin embargo, en 1891 consiguió distribuir la llave a nivel mundial bajo la marca BAKO y al día de hoy más de 100 millones de llaves ajustables han sido vendidas alrededor del mundo. Número 3. Skype. Fue co-desarrollado por el sueco Niklas Sendström. Esta invención coincidió con el incremento a la velocidad de las conexiones de internet a nivel mundial y la empresa fue vendida a Microsoft en el año 2011 por 8.5 billones de dólares. Hoy existen otras aplicaciones como Zoom o también Microsoft Teams, etcétera, etcétera, pero los suecos fueron pioneros en desarrollar las videollamadas como las conocemos el día de hoy. Número 4. Tetra Pak. Tetra Pak fue fundada en Suecia y el concepto surgió durante la Segunda Guerra Mundial cuando se estaban buscando alternativas de empaque para leche económicas, ya que en aquel entonces se utilizaban botellas de vidrio, entonces querían encontrar la manera más económica y utilizando tan poco material como fuera posible. Y después de varios intentos fallidos, Eric Wallenberg inventó el empaque de Tetra Pak, los pequeños triángulos tetraedros, como los conocemos al día de hoy. Por supuesto, Tetra Pak ha seguido innovando y al día de hoy existen diferentes tipos de empaque, pero el tetraedro sigue siendo el empaque emblemático de la empresa, tanto que es parte del logo de la misma compañía. Número 5. El cinturón de seguridad de tres puntos. O sea, el cinturón de seguridad que todos tenemos en nuestros coches el día de hoy fue inventado por un sueco. Nils Pauling desarrolló el cinturón de seguridad de tres puntos para Volvo, impulsando aún más el prestigio de la marca como uno de los coches más seguros del mundo. Algo muy interesante es que en lugar de obtener beneficio económico por este invento, Volvo decidió regalar la patente, dejarla abierta para que otras marcas de coches pudieran copiar el diseño. El mensaje que dieron fue que para ellos era más importante salvar vidas que generar ganancia. Número 6. El cierre. El cierre, como lo conocemos el día de hoy, fue desarrollado por un sueco llamado Gideon Sundberg. Ahí perdonen mi pronunciación. Lo patentó en 1917 y como mencionaba anteriormente, lo seguimos utilizando hasta el día de hoy y no parece que va a ir a ningún lado. Número 7. La tecnología que permite que tengas monitores de pantalla plana en computadoras, en televisiones, etc. Esta tecnología fue descubierta por un sueco en 1979, quien descubrió cristales líquidos ferroeléctricos y esto a su vez permitió desarrollar las pantallas que tenemos el día de hoy, iniciando la producción en masa en 1994. Número 8. Los cerillos o fósforos de seguridad, como los conocemos al día de hoy. Los cerillos han existido por mucho tiempo, sin embargo, fue un sueco, Gustav Jörg Parch, quien desarrolló los cerillos como los conocemos al día de hoy. Antes eran muy peligrosos de manejar. Él fue el que tuvo la idea de poner el fósforo flamable a un lado de la caja para evitar accidentes y combustión. Asimismo reemplazó un tipo de fósforo tóxico que estaba en las cabecitas de los cerillos antes por uno no tóxico. Y en algún punto de la historia, Suecia llegó a exportar el 75% de los cerillos vendidos a nivel mundial. Número 9. El handset de los teléfonos. Hoy en día creo que hay pocas personas que aún tienen teléfonos fijos en casa. Pero el handset de los teléfonos modernos fue inventado en 1885 por Lars Magnus Erikson. Que para aquellos que están familiarizados con la marca Erikson de tecnología, bueno, pues desde ahí viene su historia. Número 10. La escala Celsius. Solo existen 5 países en el mundo que aún no utilizan la escala de grados Celsius, grados centígrados. Que fue inventada por el matemático sueco Anders Celsius. Él inventó este termómetro que mide los 100 grados entre el punto de congelación y el punto de ebullición. Y fue la invención que lo hizo famoso a nivel mundial. Entonces ya tienen motivo para pensar un poquito en Suecia cada vez que revisen la temperatura en su teléfono celular. Número 11. De nuevo, Håkan Lanz, el señor que les mencioné el punto número 1 en cuanto al sistema de navegación. Él inventó el predecesor del cual sería el mouse o ratón de computadora moderno. Este hombre tenía muchas patentes bajo la manga. Y además del mouse, también inventó la escala de colores que se utilizan en todas las computadoras al día de hoy. Finalmente, número 12. El diseño de la botella de Coca-Cola. Hace más de 100 años, esta icónica botella fue introducida en el mercado. Y fue diseñada por el sueco Alexander Samuelson. Las instrucciones que él recibió es que tenía que diseñar una botella tan icónica que fuera inconfundible, que pudiera ser reconocida incluso en la oscuridad o si se rompía. Y creo que consiguió su objetivo. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Por favor comenten si ustedes ya sabían de estas innovaciones suecas o algo que los haya tomado por sorpresa, etcétera, etcétera. Hasta la próxima.